Tiene unas miradas de esas que enamoran, ¿verdad? Porque además en este concurso es todo una ventaja. Un coplero con los ojos bonitos pues ya tiene a la mitad del público ganado, eso es así. Además los dos han demostrado de sobra que tienen un potentísimo torrente de voz y por eso se atreven a ir con esta canción que a mí particularmente es de las que más me gustan, de la más grande, Rocío Jurado, Sevilla. Corres con alas de oro que sueñan distancia Calles con sombras de siglo y nardos de plata Antes que arañan estrellas, que arañan en el aromar Noche, reflejo de un río que quiso ser más Que quiso ser más Sevilla Verde, claridad, sonora Verde, tierra, sona el aire Y andaluza, soledad Y andaluza, soledad Sevilla 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 Que arañan estrellas, que arañan en el alba Noche, reflejo de un río que quiso ser más Que quiso ser más Que quiso ser más Donde el agua adormecida Donde el agua adormecida De una torre se enamora Sevilla Sevilla Verde, claridad, sonora Y andaluza, soledad Verde, claridad, sonora Y andaluza, soledad Que arañan en el alba Sevilla 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 ¡Gracias!